¿Cómo se pueden ver? El güero anda entrevistando a una persona muy famosa aquí. No se va a oír nada, pero... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es una de las... Así es, reportado a nivel de cancha. ¿Tenemos? Tenemos consejos para todos. No se vayan, chavos. Vienen los canapés. Vienen las bebidas. Nos invitamos a que se queden a convivir. No solamente entre ustedes, sino también con el equipo de YouTube World. Y de Activision Blizzard un rato más. Es que, de verdad, no se apresuren. No están viviendo. No están viviendo. Sé que quieren ir por estudiantes. No pueden jugar con la vida. Así es que no salen a la vida de su contenido. Para que no se apresuren esos canapés. Gracias. Cambian los cursos. ¿A dónde pasas? ¿Y habrá mapas dinámicos descargables después? ¿Qué es? No. ¿Cuáles no públicos que es? Ah, ahorita somos. ¿Ahorita? Ah, no han pasado. Ah, no, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Es el otro muchacho también de Infinity War. ¿Quién más quiere saber? Estamos hablando aquí con los representantes de México de Call of Duty Activision, el muchacho de la camisa de rojo es de Blizzard, buena persona, eso todo, dar la mera verdad. Ya está en el auto, se podría decir que hasta dos entregas posteriores ya están en el auto, los equipos se dan tres similares, entonces es porque no pueden trabajar aquí y terminen con el abajo, o se les diga un nuevo equipo para el apartamento del auto, entonces va como por el relevo, o termina en una serie y se entrega en otro equipo para otra serie. Sí, pues hay los cambios de Modern Warfare, Blackboard, Blackboard, es correcto. Ahora, entiendo tu pregunta de futurismo de Black Ops 2, ¿no? Así como en el año 2025 y tal, este juego también es futurista nada más que en un aspecto diferente, lo van a ver, ¿no? ¿Vieron algunas escenas del espacio, por ejemplo? ¿Qué? ¿Cuál es lo que hiciste? ¿Qué? Oye, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay chubo para grabar en el espacio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es lo que? ¿Por qué? Imagínate lo que hace normalmente en la taza del baño, pues? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Tengo un amigo que conoce un astronauta japonés, que acaba de platicar con él, está aquí presente, Benjamín Preciado, y le decía, no, no, voy a hablar con él, pero no le podía hacer esa pregunta. ¿Cierto o no? Y me sigue la pregunta que más le hacen a los astronautas, y es, ¿cómo eres en el espacio? Entonces le dije, no, entonces le dije, ¿cómo se les pasen los colores en el espacio? Él nos dijo así, los pegos de los horribles. Quiero ver que les van a hacer una entrevista, aquí los de la caja de café, yo voy a estar detrás de cámaras. ¿Qué? 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 ¿No te acuerdas? Ah, el no vale escorpión, está bien, bien. Ahora está bien, pero... ¿Cuál es la línea para el... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manda escorpión! ¡Manda aquí a Dorado! ¿Ya? Sí. Pues, hola, ¿qué tal gente de la caja de café? Estamos aquí con Pedro, que es de Infinity War, obviamente, con los visitos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo bien. Oye. ¿Cómo estás? Sí, nosotros también vimos ahí unos videos, vimos todo y pues... Como que se ve que trae, trae bastante juego. Más contenido. Exactamente. Y queremos preguntarte, primero que nada, ¿por qué sentimos que como que dejaron de daros los futuristas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo he visto que Black Cup se fue muy futurista, nosotros no... No queremos eso, sino más realidad y... Tenemos armas futurísticas, pero manteniendo los aspectos modernos y más realistas. Sí, sí. Sí, sí. Vemos que también hay escenarios dinámicos. ¿Cómo fue que decidieron poner ahora en este... con los Beauty Ghost escenarios dinámicos? Que se pudieran destruir, como vimos, la gaserinería, los edificios, el camión... Sí, sí, sí. Es algo nuevo para nosotros. Lo estamos experimentando. Y hemos contratado mucha gente de la industria de las películas. Que nos ayude con destruir los ambientes. Y... Aparte, leeremos los gráficos de sorpresa más post ahora. Y tenemos la oportunidad más de... De cambiar el ambiente para la descripción. O por ejemplo, el mapa del pre-pop. Tenemos pilares que se caen. Y si estás ahí, te van a matar. O el mole. Y pues, este, cambia, cambia... Ya no puedes entrar por ahí. Tienes que hay otra transformación. ¡Ah! Que soquea. Estamos haciendo... Estamos empezando. Pero vamos a hacer más a fondo esto. Y la TLC. Es que esa que va a haber TLC es con escenarios dinámicos. Sí, sí. Oh, muy bien. Estos ahorita fueron con... Si se puede, ¿a qué? Si se puede ahora. Vale, muy bien. Oye, ¿y qué sigue después de COUS? ¿COUS? ¿Ya tienen pensado algo? Ahorita estamos trabajando en los DERES. Bueno, ahorita. Acabamos ya, por fin, la campaña. Duró dos años. Y, noche, trabajando ahí. Ya salió. Y... Si, el año que viene es trabajo de... LC. Contenios cargables. Mucho bien. Van a ver muchos contenidos de su juego. Y... Nosotros que juega la pabria por acá, ¿no? Sí, esperamos ya mañana. Y verás si sea lo siguiente, ¿no? Ya poder jugar. ¿No tienen alguna fecha del primer DLC que vaya a salir? Eh... Creo que... No estoy mandando oficial todavía, pero... El primer cuarto. El primer cuarto. El primer año. El primer DLC. Así que... A pegarle desde mañana que sale el juego. Para estar ya... Con el nivel adelantado. Ahí sí. Ya salió. Ya salió. No sale en... En dos horas. A ver. A ver, a ver... Entonces va a salir Pedro de aquí. De hecho no da hasta la aflar. A ver. No, no está bueno. No, no está bueno. A ver que sale. No, no. A ver. Oye, y te tengo una última pregunta. Claro. ¿Qué... ¿Qué esperas tú de este juego? De que lo criticamos. Porque ya... Mucho más. Creo, obviamente. De Black Dog. No del norte. Pero ¿qué esperas de la gente que va a jugar? ¿Qué le puedes decir a... A todo el público que va a jugar actualmente? Vamos. Este... Trabajar para la industria de entrenamiento. Pues está en focas de que... Millones de personas... Este... Van a jugar. Entonces... Les ponen más ganas. Porque sabes que millones lo van a ver. Se lo van a explicar bien. Perfecto. Pues espero que les guste mucho. Porque... Trae más contenido. Más que nada. El modo de extinción. Squads. Multiplayer. Y la campaña nueva. Oye. Claro. Y ahorita se... ¿Por qué cambiabas de Zombies a Alien? ¿Cómo está? No hay Zombies. Zombies son lentos. No tienen objetivos. Sí. Aliens son... Estos son rápidos. No tienen tiempo de pensar. Este... Tienes que actuar. Y le incorporamos una historia. Ok. Para que llegue a más profundidad. Oh. Y es buena. Es como entrelazada de... De los satélites. Que hay un meteoro. Y... Algo externo a la fuerza de la campaña. Ah. Muy bien. Pues ya lo saben ya. ¿Por qué no hay Zombies? Y hay Aliens? Y por qué... Los zombies son lentos. Exacto. Más intenso. Más intenso. Más intenso. Exactamente. Más intenso en combate. Muchas gracias. Agradecimientos. Y... Ahí. A ver si nos vemos después. Gracias. Gracias. Agradecimientos. 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 Agradecimientos.